¡Suscríbete! Con que hay una skin de código Entonces Ahorita se los paso Para que ustedes puedan Obtenerla y les muestro la skin Vale, vale Mira Vale, la banana está hasta allá Viene para acá ¿Verdad? Oigan, esa compás se quedó quietísima Listo Yo no sé por qué estoy viniendo hasta acá Sí sé que la banana está por ahí ¿Será que...? Uy, no, sí nos dio Corre, 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 corre ¡Vámonos! Tengo que hacer esto Ojalá alguien agarre Otro de esos Para ver a la banana dónde está Yo no sé por qué le estoy picando A los que ya había puesto En verde ¡Listo! ¡Uh! Monedita por aquí Monedita Uy, esa salida No la había visto O tal vez Sí, la verdad es que Yo no me acuerdo De muchas cosas Pero yo voy agarrando Bastante ¿Dónde está la banana? Upsi Está por aquí Está por aquí enfrente Pero creo que se está alejando Así que no hay problema ¿Alguien me ayuda? Ah, esto ya lo terminaron Ok Pues entonces yo me voy para acá ¿Qué es esto? Ese no sé para qué es Pero bueno Porque para ver a la banana Pues no ¿Ya hicieron lo del código? Uy, que viene No, no, no Es que no sé Qué está haciendo ¿Es realmente? Pero bueno Nosotros estamos aquí Viviendo la vida loca Sí, es que creo que falta Lo del código Pero no lo Mira Moneditas para mí Uy, ahí viene Uy, Dios mío Ahora estoy escuchando Detrás de mí Se marchó Bueno, mira Yo ya ¡Ah! No, 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 no Me voy Eh, para la otra puerta Para la otra puerta Para la otra puerta Ay, Dios Que no se vaya a comer a nadie ahí Vale Salto eso Y nos vamos Corran, corran, corran Que si se los vamos a hacer Ya no Podemos hacer nada Vale Mira Yo sé Yo escape Yo estoy feliz Pobres de mis compás Por cierto Miren La skin Es esta De la banana riendo Y el código Es Loil H-O-O Así Todo junto Por si lo quieren Igual se los dejo en pantalla Para que canjeen la skin Y es que El que yo quiero Mira este Uy, 15 mil Yo nada más tengo 7 mil monedas Y es que Si el que yo quiero Era Uno de los Legendarios Pero Uy, mira Este también está muy bonito Este Yo quiero el pastel A ver ¿Será que me toca? Ay No me No me equipé El skin Ah, sí Me equipé El skin Miren Qué bonito Me burlo de ustedes Porque me los voy a comer Ay, qué bueno Que se equipó O sea, cuál tenía antes No me acuerdo Pero esta está re bonita Esta toda cute Porque por ti Las lágrimas Son unas bananitas Uy, mira Nomás Ahí estoy viendo A gente ¿Qué crees? Que no puedo saltar Vale Dos Está compabino Para acá Que creo que acá No tiene Ah, sí Tiene rendija Me la voy a dejar Eso ahí Por si quiere ¡Hola! Vale Aquí Voy corriendo Voy corriendo Voy corriendo Acá Voy a volver A poner uno Aquí Me los estoy Amaseando ¡Hola! ¿Cómo va? Ven, ven, ven Ven, ven, ven Si te doy Y pongo esto aquí Perfecto Ya Si vienen a querer Hacer esto Me los voy a Vamos a hacer No, pues sí Tú sigue bailando Compa Síguele 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 Uy Alguien cayó Acá en mi trampa ¡Ah! ¿Por qué no lo puedo Vamos a hacer? Mira, mira, mira Mira, mira Estos siguen cayendo En mi trampa Yo soy feliz ¡Hola! No te preocupes Vas a querer Volver a entrar Y yo estaré Aquí Listísima Para Guamasearte Toma Ya me acabaron Y aquí al lado Míralo, míralo, míralo Míralo No te puedes escapar No te puedes escapar De mí Vale Le queda uno No me vayas a gastar Ese plátano Bien Bien, bien, bien ¿Para dónde? ¡Hola! Se me olvida Que Tengo que revisar En los Armarios Es que yo confío Mucho en que No se van a meter A los armarios Y eso no me gusta Te vas a encerrar Te vas a encerrar ¡Nyam, nyam, 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 nyam! Me la comí Ahora ¿Dónde estará? Mira, por acá ¡Hola, compi! ¿Cómo estás? Uy, no El laje, amiga El laje, hermana ¿Qué pasó? ¿Le pegué? Sí, le pegué Bien, 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 bien Voy por acá Voy por acá ¡Hola! ¡Ven para acá! Mira, mucho brinco Mucho brinco Pero Buamasiada estás Ahora ¿Será que los compas Andan por esta salida? ¡Mira nomás! ¡Hola! Vale, una Bananita ¿Por qué no pueda salir? Dos Perfecto Ven, ven, ven ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Ah! ¿Para dónde? ¿Para dónde? Te voy a alcanzar Te voy a alcanzar Te voy a alcanzar Te voy a comer Te voy a comer Uf En 30 segundos Se abre la salida 30 segunditos ¿Qué? 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 Ven Dale Dale Te voy a... ¡Listo! No te vas a librar de mí Me quedan 4 Ay, Dios Toma ¿Quién se cae aquí? Mira qué lindo Comido fue Me quedan 2 Eh, vale ¿Dónde estarán? La verdad es que yo ya no tengo ni idea Se van a salir esos dos Porque de verdad que ya no me los he encontrado A menos que Estén por aquí Pues No Acá Ah, sí me la encontré Qué buena suerte Te vas a caer No, te lo puedo ¿Cómo que no se cayó? No te lo pude creer Tenía que haberse caído Vale Una Y este compa ¡Hala! Dos Han sido Guamaseados ¡Ay, no es cierto! ¿Me falta uno? No, sí No escapo nadie O sí Yo ya no sé qué pasó Sí, este compa Qué triste mi Kokoro Bueno Yo le mando un saldito y me echen su Kokoro A WXLF A Wolfie Creo que es A Hiddleberry Lulifer Y a Harley Muchísimas gracias por traer la ropa y los ítems del canal ¡Los amo! Uy, este mapa es súper complicado para mí Porque no me lo sé Entonces me lo paso dando vueltas por el mismo sitio Y eso, eso no butá, no butá Vale Uh, mira, ya encontré uno para hacer Perfecto Tuturu, tutu, tutu, tutu Pero compa Pero compa Ya lo estoy haciendo yo Vayan a hacer otros Vale Uh Hay que traer pasteles Hay que traer pasteles Híjole Es que Bueno Si me pierdo Ni modo Son gajes del oficio ¿A quién le habrá tocado hacer la banana? Yo no tengo ni idea Pero así Ay, agarro la moneda Yo iba directo por esa moneda No, pues ya regresé a donde los pasteles Me voy a meter por aquí A ver si Alguien está ahí escondida Qué grosera Me parece Esto Eh, vale, pero No te quedes ahí, tramposa Entonces, si la banana estuviera cerca o algo Pues sí Justificado estaría Pero ni siquiera No sabemos dónde está la banana No, 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 no Qué feo caso Uy, una moneda Uy, un pastel Vale, a ver Ay, sabía que me iban a ganar la moneda Por venir por el pastel Ni molo Así pasa cuando Y dónde está lo del pastel Estaba por aquí Ah, mira, ahí está, ahí está Y con esta No Con la que trae la compa Ay, mi compa se perdió Oigan, no, en serio ¿Y la banana? Si se está acumulando la gente Ah, mira, sí Sí que la terminó Sí que la Sí, mira Ella trae nada más una vida Partida gratis Bueno No tan gratis Pero sí estuvo re bien Dos Uno Vámonos Y la banana ¿Y la banana dónde está? Quién sabe Pero nos escapamos Aquí El último que salga Es una banana Podrida Pues sí se estaba Moviendo la banana Yo creo que El mapa fue Muy difícil Para ella Igual que para mí Hubiera sido Exactamente igual Yo espero Que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Los quiero mucho Adiós